El hecho se presentó el pasado viernes 6 de noviembre en la calle 26 entre carreras séptima y octava, cuando la víctima pretende ingresar a un parqueadero y es engañada por un motociclista que aparentemente choca el carro que conduce. Esta inmediatamente se baja, mientras en el lado izquierdo de la pantalla se observa como una mujer abre la puerta de la camioneta y saca un bolso, posteriormente se sube a una moto y huye del sitio.